Queridos amigos, estamos aquí en las tardes más musicales de la televisión Cachanilla con un artista de aquí de Los Ángeles, pero que tiene mucha familia en Mexicali. ¿Cómo se llama usted, compañero? Richard El Tello Aguilera, ¿cómo no hay para servirles? Richard El Tello Aguilera, ¿y por qué lo de Tello, Richard? El Tello proviene de mi abuelo, que su nombre es Eleuterio, de ahí le quisimos hacer honor a su nombre, y de ahí viene el Tello y lo estamos representando a lo máximo. Machín. Machín, machín, como hueso. ¿Cómo se llama tu abuelo? Eleuterio Aguilera. ¿El papá de tu papá? El papá de mi papá, ¿cómo no? Que le mandamos un besote allá en el cielo y que cada ratito nos presionamos pensando en él, ¿cómo no? ¿Y él, tú conviviste con tu abuelo, un poco? Sí, demasiado, demasiado. En sí, él falleció hace como unos cuatro o cinco años atrás, y estuvimos muy apegados a él y muy orgullosos de ser parte de su familia, de él, porque nos enseñó demasiado. El Tello Aguilera. Bueno, pues, a ver, cántanos un pedacito de una canción que te guste, que traigas ahí en promoción o que te guste a ti, para inmediatamente después de este pedacito nos vamos a corte comercial y regresamos con el Tello, que lo vamos a tener aquí un ratote en esta tarde musical de la televisión. Cachanilla, a ver, canta un pedacito. ¿Cómo no? Dice, esta es la cumbia del Kush, que primero se la van a estar oyendo, con la que nos vamos a lanzar, que dice... Hay veces que estoy tan crudo que no sé lo que me pasa. Me siento muy aburrido y fatigado solo en mi casa. Busco mi librito negro y empiezo a hacer mis llamadas. Y en cosa de unos minutos llega toda la plebada. Y en cosa de unos minutos llega toda la plebada. Van a morirse, dice... Y con el Kush, 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 me vuelvo loco. Y con el Kush, 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 me prendo todo. Y con el Kush, 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 y es por ese... Por ese Kush, 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 que empieza al revés. ¿Qué damos, compadre? ¿Cómo no? Me va un infarto a mí. Bueno, regresando, nos platicas del Kush. Ja, ja, ja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!